Bienvenidos a chicas, chicas, chicos de YouTube, fue un nuevo video de World of Final Fantasy, continuamos, estamos donde lo dejamos aquí, hicimos el día anterior más viajes astrales, a ver si los pudiéramos terminar hoy, al menos, los máximos posibles, el último fue el santuario hundido que parece ser que no nos, o sea, una vez hecho, no vuelve a aparecer aquí, no vuelve a aparecer aquí como viaje astral, simplemente que supongo que si vas al santuario hundido y no capturaste a la colega, si vas a hablar con ella, otra vez, podrías volver a capturarla, porque aquí no aparece como viaje astral de nuevo, ¿vale? A ver, nos dejamos algunas de 5 estrellas, como esta, vamos a seguir con el ojo del desierto, a ver si podemos por lo menos quitarnos las de 4 estrellas, en el ojo del desierto combateríamos contra Omega X, ¿vale? Pues a ver qué pasan en estas viajes, y las de 5 estrellas, las voy a dejar de momento. O podemos probarlas, y si nos parte la cabeza, pues, dejarlo. Bueno, la verdad que nos ponen... La que nos queda son de muchas estrellas, así que habría que ver qué tal. Vamos a estar eso, más o menos, ahorita, porque hoy me llevo el tiempo encima, pues estar es una orilla, orilla y... No una hora, como mucho. No, no puedo más de una hora. Ahorita, ahorita y ya está. Tengo tiempo para mucho más. A ver, en esta hora, si por lo menos nos diera tiempo a... A quitarnos algo... De viajes astrales. Que son un montón, seguimos con las obras por aquí. Espero que no se cuelga mucho ruido, pero... Ok. Vale, ¿es Omega? Voy a poner... Delfurgencia... Y más. Vamos a probar. Lo resiste. Vale. Vamos a jugar a ver qué tiene. Vale, Electro y Agua. Espejo. Espejo. Hay que quitarle eso, porque si no no puedo tirar ni Electro ni Agua. Cosa puro físico. No, 800, no mucho. Crítico de 2000, está muy bien. Oh, otro criticazo. Otro crítico. Bueno, nada, el crítico. Ciclón. Vale, uno es vulnerable, el otro no le ha hecho nada. Cañón de Ondasuf. A ver si viene un ataque guapo. Va a ti. Bueno, no es todo mal. Vamos a curarnos. Una cura normal creo que será suficiente. Creo que todavía tiene espejo. 2000 de crítico. Vale, un ataque normal. Me mete crítico, qué suerte. Y me mete crítico. Qué suerte. No me quedo otra vez. Vale. Misil. Está pesadito, ¿eh? Todavía tendrá espejo, ¿no? Bueno, ya le queda nada de vida, tú. Me queda muy poquito de vida. Me voy a curar para ir sobre sobrado. Voila. Otro cañón de Ondas. En principio no me va a hacer demasiado. Y nos lo pelamos. En principio no me va a hacer demasiado, menos a... A mi compi. Que eso yo la juro con un cura más. Se queda como nueva. Le acaba de hecho una torta. Un 59.000. Es bastante experiencia. Pero todavía no sube el gatete. Necesito que suba 41. Y no sube. Vale, pues Omega-X de nivel 90 no ha sido tanto. Vale. A las mujeres. A las mujeres. Vale. Veamos de ver. Siguiente viaje astral. Lo completamos. Evocación de Omega. Semilla de Instinto. Felino. Vamos a probar con... Un futuro tras la guerra. Que ha de nivel 4. Hay que combatir contra Memekolus. Memekoleus. ¿Master? O sea. ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se pasa? O sea. ¿Qué es lo que se pasa? ¿Qué es lo que se pasa? ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? Y yo soy un sin planes. ¿Qué hubieras pensado hacer con tu vida, muchacho? ¿Te vas a ir corriendo a correr? ¿Qué hubieras pensado hacer? ¿Qué hubieras pensado hacer? ¿Y después de que el avance del ejército? ¿Muyo qué hubieras pensado lo que ha hecho? ¿Qué hubieras pensado en ese juego? ¡No te habías pensado en ese juego! ¡No me has pensado en ese juego! ¿Muyo qué? No, no es así. No, no es nada. Mi... Mi sueño... No, ¿qué es lo que significa? Me estaba solo... Haciendo... ¿No es eso? ¿Qué es lo que me hace que la guerra con la Baja Mata? ¿No es eso? ¿Skall? Te muerto como un milagre. El Shilko está en el mar. ¿Puedes decirle? Sí, me mandaré. A ver, ¿contra qué es lo que combatimos? Déjamelo a mí. ¿Contra una asfixia de esta es lo que yo quiero? Uno de los enemigos estos que tengo que evolucionar, seguramente. Qué tío, ¿eh? Sí, nada, la otra. Qué cara de... Como quieras. No, no, no hay un futuro ni un sueño ni un sueño. No, no hay un sueño ni un sueño. No, no hay un sueño ni un sueño ni un sueño. No hay un sueño ni 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 un NEW. Es el caso de mi también. Vos... Lo destruimos en equipo. Es lo mejor que podemos hacer. Hay un sueño. El sueño es el sueño. Es como su cuerpo. Lo que se hace es que se lo ha planteado. Si lo ha visto, muchos de los hombres se deshacen de la guerra. Si lo haces, la paz de este mundo se mantiene. Quiero hacerle a Shilk que se le pague a la tierra del mundo. Pero... Así que deja de quejarte y vamos a pelear. ¿Qué mentiste? Teníamos que quitarte esa depresión. No, no, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Para el futuro. Ah, por ello. Me encanta Sondoa, eh. Vamos a ver. Se ha encontrado un trasfije. Vale, vamos a pensar este bicho. Vamos a examinarlo primero. Es una locación de estas... No se puede capturar. Me mecoleus. Es débil al viento y al agua. Viento y agua. Vale, pues vamos a ver qué tenemos por aquí de viento y de agua. Esto es de viento. Condenado. Me quiere matar. Encima me ha quitado vida. De agua creo que no tengo ningún ataque. De viento sí. Pero bueno, viendo cómo está el panorama, pues vamos a atacar y ya está. Condenado el otro también. Lo último también antes de morir. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuidado. Porque me puede matar a este de un hit. ¿Sabes? A ver. Si cogemos objetos y resucitamos a todos. Con él va a morir. Claro. Pero puedo hacer lo mismo con otra cola de fénix y resucitar al resto. Vale, ahora nos acoplamos. Nos acoplamos. Vale, nos va a estar matando cada dos por tres. Tengo que hacerle algo, tío. De mucho daño. Vale, tampoco puedo acelerar. Pues aceleros es peor para mí. ¿Sería débil a...? Me parece que no. 15, 14, 13... Dagas... Vamos a probarlo otra vez. No me da tiempo a hacer mucho. Es que no sé si hacerle un... Vamos a probar esto. Si tú estás va a morir. ¡Hala! Fu, he vuelto otra vez. Solo hace condena, tú. Es que solo hace condena. Con la de fénix... Ahí. A ver. Los voy a acoplar, por supuesto. Un momento. No sé si me va a dar tiempo. Un momento. Te voy a fan. Es que se me van a morir. Es que se me van a morir. Que nada. ¡Que nada! No tiene nada triunfo, sí. Tengo que jugar un poco raro. Se mueren los otros. He perdido, hostia. No he prestado ni atención. No he prestado ni atención, pero como me puedo poner defensa condena, tú. No he prestado atención. No he prestado atención, no sé lo que ha pasado porque han muerto. Agua o viento. Estos son de tierra. Probamos otra vez y le probamos a meter ataques más fuertes. Viajes extrares. Vamos a probar otra vez. Esa es de cuatro estrellas, tío. Tengo que poder hacerla. Bueno, vamos a saltarnos lo que viene siendo la... Todo lo que podamos. Las cinemáticas. Y vamos directo al tema. Vale, a ver. Fulgor sería nueve. Y lo más más sería siete. Igual es que... Ahora, a ver. ¿Cuánto le quitamos? 1800. Se le quito muy poco, eh. Cuenta que triste. 1000 y pico, 10 y pico. 1900. Caragula. A lo mejor con el... Nada, le he quitado. Uf, qué poco. Vale, ahora lo está haciendo condena. Vamos a aprovechar que me está haciendo condena. Hostia, no le afecta el hielo. Mierda, a ver si está haciendo condena. Hostia, que no le hacemos nada. Me voy a defender. Vale. Vale, no hemos hecho nada porque teníamos... Oye, me acabo de dar cuenta. Que teníamos cedera. En ataque físico. Vale. Otra idea que se me ha ocurrido. Fregoso. Me lo mata, ¿no? Sí. Otra idea que he tenido... Es defenderme cuando me vaya a hacer condena para tener los turnos más rápido para atacar. Vale. Eso se condena a ese. Si me acoplo, si la condena se sube. Vale. También buena información tener eso en cuenta. Bueno, yo creo que esta vez este es más muerto que yo. Ahí está. Ah... Oh... El ruptazo de las selvacias. Vale. Estas muertísimo. Ahí está. Estas muertísimo. Pero te voy a defender. Porque le va a venir turno a este. Vamos a atacar... Y ahora le voy a resucitar. Vale. Es mejor defender Para poder resucitar enseguida Me acoplo Me defiendo ¿Te da tiempo a llegar? No, no me ha dado tiempo a llegar, no pasa nada Objetos, cola de fénix ¿Veis? Mejor defenderse Va a tener el turno rápido Parece que ahora está muy pesado Me está haciendo doble condena Y para lo que le queda de vida Probamos con fulgor Cero tú, no me puedo creer Cero ¿Cómo cero? Vale, la condena es solo a uno Así mientras puedo Aprovechar y resucitar Vale, me acoplo Y yo lo voy a matar ya Hasta luego No se muere Me acoplo Me debería defender No la tormenta ni el cual Bien, el sistema va a morir Es que no le queda nada Lo puedo ya, de hecho, matar Pero bueno Como lo he vestido Me acoplo Y te mato Es un pato un poco raro Pero Vale, sube a nivel 41 No ha estado mal Ha costado, ¿eh? Ha costado una mejilla Pero Pero se puede No ha estado mal Si, que era cortita La animación Pásate por la red más cercana Que tengo una catedral Vamos a ver Que solo hemos hecho Dos viajes astrales De momento Porque una Hemos faileado un poquito Vamos a probar Ostras, ya nos quedan De cinco Y solo una Que no somos títeres Vamos a ver Esta Tres cabezas de golem Hay que luchar Contra tres cabezas De golem ¿Eh? ¿Qué pasa? 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 En el momento de que los dos Reyn y Laa se encuentran en el momento Quiero que nosotros llegamos a este mundo y llegamos a este mundo y llegamos a lograr el sueño de los dos Seguimos... Todos... Sí... ¿No se ha dado cuenta que es un gran rojo de los garros que los garros de los garros? Esto es muy diferente. ¿Está siendo un garros de los garros de la gente? ¿Por qué no se ha dado cuenta que los garros de los garros, no se ha dado cuenta? ¿Ahora es el milagro de los garros de los garros? ¡No, no! ¡Puede! Los herramientas de los que vivan, que se han perdido. ¡Puede que las herramientas deben ser eliminadas! ¡Muy todos! ¡Vamos! ¡Vivi no es un herramienta! ¡Nosotros no tenemos nada! ¡Gol! ¡Gol! ¡No tengo vida! ¡Gol! ¡Que no me he curado! ¡Que no me he curado tú! Vamos a curar uno a nosotros. Lo vamos viendo... Hostia, me ha dormido. A ver, no se puede capturar... Y... ¡Viento! En principio. ¡Hostia! ¡Me revienta, eh! No, no... No me he curado ni nada. Estoy siendo un poco efe porque no me he curado. No. ¡Gol! estoy pensando que no sé ni por dónde tirar así como me he venido sin curarme si me defiendo si necesito curarme estoy muy bajo de vida a ver defendiéndome quizá es que no me voy a curar nada si no puedo cagada vale ahora me parece que me puedo curar un poco vale a ver supuestamente con viento me lo hago vale efectivamente vale ahora lo único que tengo que hacer es con este curarme vale uno menos vale y si esto usamos tagas herbáceas otro también menos oh qué bueno que lo hemos resistido no menos estaríamos y te voy a ir a curar tú que luego se me olvida y no nos curamos vale pues yo creo que con esto estaría ya pues fuera otro puntito más y ya estaría vale vale a ver ahora va a ver cómo prosiguimos la cosa ¿no? No hice la misma y me he llegado a quien me ha hecho un poco de su propiedad. Y eso no es algo que me gusta. ¿Es así? Cuando me ha dicho los palabras de Edgar, me he entendido, me he entendido por que me han estado aquí en este mundo. ¿Has creado, Vivi? Me ha vuelto mucho, Vivi. Bueno, ahora me quedan misiones de nivel máximo. Me quedan misiones de nivel máximo. Vamos a ver cómo las complementamos. O si podemos acceder a ellas. Mejor dicho, si podemos completarlas. ¡Suscríbete al canal! Vamos a probar con un viaje astral de 5 estrellas, ¿no? Que puede ser lo peor que me puede pasar, que me mate. Estaríamos ya acostumbrados a ello. Evocación, evocación... Vale, vamos a ver. Por aquí tenemos el destino del clan. Tenemos el destino del clan, que es de 5. Bueno, todas son de 5 ya, ¿no? Las que me quedan por aquí. Quiero decir que todas son de 5. Vamos a probar con... El destino del clan y a ver qué pasa. A ver si es muy chunga, muy dura... O como va el tema. 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 Voy a defender Para empezar Y ahora vamos a Analizarle Por más a Pasar sus utilidades No, está tamaño L No se puede capturar Y la luz le pica bastante La luz le pica Mordisco lunar Eso puede estar guapo Tan guapo que me ha quitado su vida Vale, no me ha quitado mucho dentro del cave Refulgencias de luz Santus es de luz Vamos a ver Refulgencias más Cuánto mete 6.000 Estás muerto, chaval 6.000 Estás muertísimo A ver, vamos a hacerle un Un hielo más Para ver cuánto le quitaríamos 2.000 Nada Refulgencias más Estás muerto La pena Muertísimo Vamos a hacerle Además Un cura aquí A mi compañero Para que cuando llegue Otro refulgencia Y hasta luego 51.000 51.000 Súper fácil O sea Nos llevamos 51.000 Súper fácil De este combate Hay que anotarlo En caso de que sea Con 3 ataques Tienes 51.000 Para subir de nivel a la gente Viene genial Viene muy bien Este Esta Viaja astral ¿Por qué? ¿Por qué? Pero... No... 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 Gracias por ver el video ¿Eso? El Mirage que te puede cambiar... ...está todavía. Usando la fuerza de ellos... ...y a este mundo... ...y a este futuro... ...y a una buena persona. Y visto lo cual creo que podemos hacer fácilmente los de nivel 5... ...siempre que tengamos el ataque... ...o incluso estoy pensando en el Coliseo... ...los de nivel más alto. Aunque eso quizá también entrenar puede darnos ventaja. ¡Qué? ¿Ustedes van a irme a ¡Chi! ¡Suscríbete al mundo! La fuerza de nuestro planeta... ...a un gran titular. ... me da la ayuda. ¡Lé! ¡Dán! ... ... ... Vamos a cobrar la recompensa. A ver, vamos a cobrar el destino del clan, la evocación del gran Fenril, una semilla voluntaria inestable. Vamos a ver un enemigo al que preferirías no conocer. Vamos a darle caña a este, a ver qué tal. Qué tal este se da. Gracias. Gracias. A ver qué se viene. ¿Quién? ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, es que B6 no sé cuándo lo tuve O sea, B6 fue Fue muy Fue hace ya tiempecillo, ¿no? Es que estas secundarias, como son tan antiguas Lo primero que podemos hacer es viajar hasta B6 Para que se nos pongan Nuevas misiones O Buscar y saber Cuáles eran las misiones de B6 A ver, B6, 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 B6 Es que no me acuerdo No es que no me acuerdo Es que no No sé a qué altura estaba B6 Sé que lo cogimos haciendo empecillo Estaba de los... No hace mucho, creo Hemos estado ya Hemos estado hace Hace no mucho O sea, hemos estado hace bastante A ver si lo puedo Gestionar rápidamente Es para saber marginadas las secundarias ¿Cuáles son? Por si llevo algún personaje ya Es que estoy viendo que no voy a encontrar B6 rápido Nada, usamos el portal Y vamos a B6 Poblado Aquí Región B6 Vamos para allá Mientras intento buscar Rápidamente Vale, aquí Joder Y lo puedo entrar ahora Sabes que he viajado Esta es la ley de Murphy Pero bueno, no pasa nada Vamos a entrar Y Vale Tengo que enseñarle Le tengo que enseñar Un mantícora Vale Y ahora tendría que enseñar Un A ver O sea, el portal No Caja prismática Hacer la caja Mantícora Vale Esto Voy a enseñarle ahora Un calamuerte Calamuerte Que puede ser Una calavera de estas De muerte Lo que pasa que no sé Si lo tendremos o no Mmm Calamar Draken Rompementes Pero Calamuerte Aquí Meta calavera Muerde guadaña Calamuerte ahora no lo ubico A ver Si lo pudiéramos ver Por Por otro sitio ¿Quién sería? Si todo esto me interesa Gente Tengo que quitarme Todas las secundarias Pasa que como tengo tantos juegos Me va la pinza ya Con tantas cosas Y yo que sé A ver Y otro Calamuerte Tengo que encontrar el World of Final Fantasy Esa es otra Aquí Buscar Calamuerte Vale El Calamuerte Es Meta Meta la vera Calamuerte 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 Hostia pues no sé quién es Calamuerte Tú A ver Calamuerte Será una evolución Será una evolución Mi parecido Mi parecido Aquí puede que lo encuentre mejor Tiene que mantener relación con Meta la vera Calamuerte Calamuerte A ver A ver Tablero mirágico Vale Badaño Tu evolución no será Calamuerte ¿No? Princesa zombie Calamuerte ¿Ves? Acceso a tablero mirágico De Calamuerte Hay que ser nivel 28 Nivel 28 superior Vale Para llegar a Calamuerte Vale Muerte con daño Si la me transforma en Calamuerte Vale 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 Está bien saberlo Contra esto no Vale Entonces Calamuerte Ok Pues ya sabemos Por donde Por donde tirar Hay que llevarse a este Con nosotros De paso Vamos a ver Hielo Ataque mágico Resurrección Tengo que llegar hasta abajo Prisma Beat Me hará faltar algún punto Vale Ataque mágico Sombra Ataque físico Vale Como tiene que subir Sin problema Pues nada Nos llevamos a muerte Cuadaño con nosotros Una temporada A ver Usar el portal Pues ya sabéis Lo que tenemos que hacer Hay que farmear Con Teniendo este Y poco más Venga Vamos a hacer otro Viaje astral Voy a completar La hora Mira Se nos ha Debloqueado Otra Que es Operación Opera Pero bueno Solo tenía En mente Vamos a estar mucho tiempo Haciendo viajes astrales Porque son muchos Pero bueno Vamos a ver Danza del juego Vamos con esta Viaje astral Y a ver Si hacemos la horita En principio Subir ese bicho al 28 No me debería costar Tanto como el otro Al 42 O 41 Así que No me debería Creo que aquí vamos a luchar contra Ifrita Y si se nos va El combate un poquito largo lo dejamos ya por hoy Así que creo que puede ser posible ¿Qué? ¿Quién viene? ¿Qué? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Lidia, espera Quiero sentir esa mirage Es una魂 especial ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que eres? ¿Qué? ¡Otra vez! No creo que seas mi alante Pero... ¡Bueno, bien! Tuve una enorme魂 Vale, pues vamos a Pulifrita. Vamos a ver, las cosas. Vale, vamos a ver, porque seguramente esto, el fuego le viene bien para Pulifrita. Vamos a ver, no se puede capturar obviamente, el fuego lo absorbe, el hielo y el agua y oscuridad. Hielo, agua y oscuridad, vale, no debería costar mucho entonces. Hielo, agua y oscuridad está controlado. Aguano, hielo, oscuridad. Toma ahí, que haya mucha agua aquí. Vamos a hacerlo yo que sé. Aire. Miripico. Luego pegamos con un puñetazo. Hielo, más. Ah, no, hielo más, más. Ahí va, amiguita. ¡Bum! Fijión escarlata. Eso tiene que molar. La virgen. Fijaros que a la que le pica es a la otra. A mi no. No pasa nada porque lo curamos. Y seguimos con nuestro hielo, más, más. ¡Bum! Juguetazo. Dale, quito lo mismo con Pisio. Obviamente ha resistido. Menos más que no lo ha curado. Hostia, toma crítico. Bueno. Ya está en la M. Impiro más, que si me lo admira, tira a mi... Me hace cosquillas. Eh, me quedo más. Pero bueno, venga. Me iba a curar, pero me curo con esta. Y ya estaríamos. Curado. Y con esta, pues, te... Te termino de eliminar. Dios, y con hielo más. Es casi lo mismo que hielo más más. Y gastas menos... Gastas menos mana. Vale, muerte de madaña sigue subiendo. Eso está bien. Nosotros lo vamos a dejar después de este combate, ¿eh? Porque vamos a hacerla ahorita. Y lo vamos a dejar por hoy. Que tengo cositas que hacer. Y bueno, siempre hay ruido y estas cosas. Y es mejor cumplir una orilla y de momento pasar hasta que tengamos más tiempo libre. Y menos problemas de ruido por las obras y todo esto. Que no se pasa que no sólo... Si, claro, en este mundo... Me sentí muy peligroso... Pero... Ahora lo hemos hecho ahora. Lidia es la pena. Que me viene muy bien. Lo único que vamos a tardar más es que vamos a hacer un millón de viajes astrales. Y luego tenemos que ver el Coliseo, las secundarias que nos quedan por ahí sueltas, en fin... Queda un plan de ruta todavía un poco largo, pero va a estar entretenido. Que te explota el boom en la cara. Hombre, supera su miedo al fuego con un boom que te explota en la cara y te hace ¡pum! Una explosión y hace ¡pum! Pues ahí ya estaría. Lo dicho, voy a guardar. Lo dejamos hasta aquí, nos vemos en un próximo video, lo que sea. Anda, apaga fuegos. ¿Y esto? Por castigar a Ifrita. ¡Qué bueno! Has castigado a Ifrita. Bueno, estamos consiguiendo algunos trofeos de aquí abajo, que está muy bien, de cara al platino. Podemos conseguir todos los emblemas del próximo día, seguramente, comprándolos y estas cositas. Así que nada, nos vemos en un próximo video, lo que sea, lo que sea muy bien. Continuamos con todo lo que tenemos por delante, que no es poco. Nos vemos hasta pronto. ¡Chao, bye bye! Y hasta otra. Seguid dando cañas, atrofear, disfrutar de 6. Como siempre, a pasarlo bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!